¿La leche adentro? Para eso sirvo. Ya te contesté, dale otro. Te dije que no vas a poder conmigo. Vamos. No, es que es pregunta caliente. Es igual como tú, si me vas a pedir cualquier cosa, yo tengo que responder. Por eso dicen preguntas calientes. Adriana, si la leche es buena. Para que te, para que te jovenece. Mira esto, si es joven. Vamos, dale. Oílo. Escuchen. Escuchen, dijo que. Dijo así que, que le gusta así porque. Dale, dale. Dice, preguntando si está grande. Dice aquí, el MVP dijo, pregúntale si está grande la lengua de la vaca. Ni la entendí, mucha que dijo. No es en eso, ¿no? Porque si no, no te escucho. No, 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 no. Eso ya, ya, ya uno, eso. Va. ¿Qué más, chicos? Dime algo, ¿qué más? Porque creo que ya dijiste una, solo te queda tres. Ya solo cuatro me quedan, chicos. Dale, pues. Vamos, chicos. Comenten, ¿qué le vamos a decir? Tiene que decir, pero no reír, porque no reír, porque si no, no te entiendo. Si no, en vano va a ser tu pregunta usted. Oye, ¿cómo lo? Ah, no, no. Hace poco. ¿Cuánto tiempo llevas a hacer el ciclato? Hice en la mañana hoy. ¿Eres este? No, tampoco. Sí, pues sí. Están jambando. ¿Qué es la vida? Me vine a hacer. Dale, pues. ¿Cuándo tardas de ser el chiplac antoneta? Más, más, unos 15 minutos o 10 minutos. Nomás. Porque nadie aguante mucho. Escucha, dice que le gusta. Te quiero dos. Apúrate, muchacha. Dice que lo traes con pelo, sin pelo. Está como tu cara bien pelona. Está como tu cara bien pelona. Dime, dime, ¿te gusta grande o chiquito? Ah, sí, grande, para que se siente bien. Te están pisando las preguntas. No te quiero. Gracias. Nos vamos.